Siempre estoy mostrando las esculturas terminadas. Y es muy interesante ver todo el proceso del trabajo. Ahí es donde está verdaderamente el arte. Ahí es donde aflora la creatividad, donde se hace catarsis trabajando, haciendo esculturas. Y la razón, digamos, de que dedique mi vida a esto. Comentarles que esta escultura, al igual que el 95% de las esculturas que hago, me gusta hacerla así, digamos, sin haber hecho un dibujo previo, sin pensar qué voy a hacer, sino que simplemente dejarme llevar por lo que va surgiendo en el minuto. Es una forma de hacer arte muy intuitiva, que me calza muy bien, que me sirve a mí muchísimo para mí hacer escultura y hacer terapia. No, 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 no Siento que la escultura y el arte en general es un lenguaje interno tremendamente profundo y complejo. La medida que trabajáis, entráis en una especie de trance en un minuto, donde el tiempo deja de correr y donde realmente entra en un estado casi que meditativo y va florando, va florando la escultura. Y la escultura no tiene nombre hasta a veces mucho después de haberla terminado. El significado va apareciendo en la medida que se hace, en la medida que después que la termino la pienso y hay un proceso reflexivo interno muy profundo. Entonces veo las esculturas que hice la semana pasada, que hice el año pasado, que hice hace diez años atrás y llevo veinte años haciendo esculturas o más, entonces partí a los quince. Así que veo incluso las esculturas que hacía en esa época y en el minuto cuando las hice, las hice porque afloraron, pero va apareciendo un significado tremendamente profundo y constructivo, porque de alguna forma este lenguaje del arte es un lenguaje de autoconocimiento y es vital, es vital, creo yo, tanto para el que lo hace como para el que después lo aprecia, que lo aprecia desde su perspectiva, desde su vivencia y desde su sentir. Siento yo que las esculturas que yo hago, yo soy muy productivo, hago muchas esculturas, son como dibujos, no los veo como unas obras maestras cada escultura, sino que son dibujos que van saliendo el día a día y de alguna forma siento más que tener una obra maestra específica, siento que todas las esculturas que uno hace a través de la vida, todas las obras de arte, finalmente es la obra del artista, son realmente el significado total. Es una parte súper interesante, línea mágica del arte en el fondo, como que al final aparecen cosas que te invitan a pensar, te invitan a conversar contigo mismo y autoconocerte. Cuerpo abierto, Sopla la noche en ti, la brisa y su murmullo, la palabra del silencio, los aromas, los ocasos, todo escurre entre tus brazos negros, tu vientre va sintiendo el paso del aire, que por un instante quiere detenerse, habitarte, pero el viento se lo lleva todo, tu cuerpo va quedando abierto, como sombra sin luna, Norma Duche.